En esta oportunidad vengo a hablarles de un tema de interés que ha resonado en nuestras oficinas las últimas semanas. Y es que hay personas recibiendo corredad física, económica y mental y piensan que están atrapados en esa situación porque de no estar allí no van a tener ninguna otra opción migratoria. Pero qué pensarías si te digo que tienes la opción de autopeticionarte, recibir tu residencia permanente y sin salir de los Estados Unidos. Y para eso es este video. Si es primera vez que me ves, yo soy licenciado espinal de Dato Migratorio y comparto información interesante para hacer tu proceso menos estresante. Quédate. Esto es Dato Migratorio. Bawa o la ley de violencia en contra de la mujer es una ley federal que protege a las personas de abuso doméstico independientemente de su genuina. Esta es una de las protecciones más importantes porque ofrece protecciones contra la deportación y te ofrece un camino a la residencia. Todo esto sin ayuda del abusador. De hecho, el abusador no se entera, permitiéndole a las personas que lamentablemente recibieron el abuso obtener un estatus legal a los Estados Unidos. Yéndonos a la página del servicio de inmigración, vamos a poder ver cuáles son los criterios de elegibilidad y quiénes son elegibles para esta solicitud. Si usted va a la página, este es USCIS punto GOV. Usted elige la parte de español. Si usted no habla inglés y puede ir a la parte que dice quiénes son elegibles para presentar una solicitud. Dice el cónyuge. Usted puede presentar su solicitud si es o fue un cónyuge abusado de un ciudadano estadounidense o residente permanente. También puede presentar como un cónyuge abusado si su hijo ha sido abusado por su cónyuge que es ciudadano estadounidense o residente permanente. También puede incluir a su petición a sus hijos solteros menores de 21 años de edad si ellos aún no han presentado su propia solicitud. Parte dos dice padre. Usted puede presentar su solicitud por su cuenta propia autopeticional entre paréntesis. Paréntesis. Si es el padre de un ciudadano estadounidense y ha sido abusado por su hijo o hija que es ciudadano estadounidense. Hijo. La parte tres. Usted puede presentar por su cuenta propia entre paréntesis autopeticional si es un hijo abusado o menor de 21 años de edad soltero y ha sido abusado por su padre que es ciudadano estadounidense o residente permanente. Puede incluir a sus hijos en su petición perdón y también puede presentar su solicitud por cuenta propia como menor con 21 años de edad. Pero antes de cumplir los 25 años de edad, si puede demostrar que el abuso fue la razón principal por la que se demoró en presentar su solicitud dentro de los criterios de elegibilidad. También el servicio de inmigración muestra que usted tiene que ser una persona de buen carácter moral, tiene que demostrar que haber vivido en el núcleo familiar con este abusador. Y si es a través de su cónyuge, este matrimonio debió ser de buena fe y de estar separado de esta persona, sea legalmente estar divorciado. No pueden haber pasado más de dos años de esta sentencia de divorcio. El servicio de inmigración también establece en su página que el formulario que se utiliza para presentación de esta solicitud es el formulario I-360 para petición de viudo o inmigrante especial, que en este caso sería usted como una autopetición vaga. Es importante que usted busque una persona que les represente en este tipo de casos, porque esto es inmigración profunda. No invente, no quiera ahorrarse dinero mandando esa solicitud de mismo, porque usted puede estar atado a una negación y más adelante a una deportación. Es también importante tomar en cuenta que en algunos casos usted puede someter el ajuste de estatus de manera conjunta con esta presentación del formulario I-360. Para corroborar esta información, me gusta hablar con las pruebas. Dice cómo solicitar la residencia permanente. Dice usted tiene un formulario I-360 aprobado y cumple con otros ciertos requisitos. Podría solicitar la residencia permanente, tarjeta verde, sus hijos derivados también podría solicitarla. Si usted está actualmente en los Estados Unidos y una visa de inmigrante está disponible de inmediato para usted, puede presentar el formulario I-485, solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar estatus para solicitar una tarjeta verde sin salir del país. Y una visa está disponible de inmediato puede presentar el formulario I-485. Dice la primera parte, como les decía, junto, concurrentemente con el formulario I-360, peticionario de viuda o migrante especial. Mientras el formulario está en trámite o después del formulario estar aprobado y permanezca válido. O sea, de manera llana establece que usted puede solicitar este formulario de manera concurrente o en conjunto, como nos gusta llamarle, para hacer su ajuste de estatus. También en el portal del servicio de inmigración usted va a poder encontrar información para personas que recibieron abuso doméstico. El link se lo dejo en la descripción de este video. Para hablarle un poquito de cómo es el proceso, usted va a recibir una carta luego de haber enviado su solicitud. Cuando un oficial reciba su solicitud y la vea que está documentalmente bien, entre muchas comillas, y haga la primera vista de la solicitud, le va a mandar lo que se llama un prima facia, que precisamente significa que es la primera vista a la solicitud. Este prima facia es una buena noticia porque usted va a poder utilizar de los beneficios que este trae. Por ejemplo, beneficios públicos, permiso de trabajo, acceso a viviendas, o sea, shelter, y muchísimas cosas más que le voy a dejar la información en el link de este video. Así es básicamente como se ve un prima facia determination. Es una vista, una primera vista, no es una aprobación definitiva, sino una primera vista de que se recibió su documentación, usted establece los criterios de elegibilidad, y ahora vamos a trabajar en profundidad para aprobar esa solicitud. Como pueden ver en pantalla, este prima facia tiene una validez de un periodo de un año. Todo esto va a depender de la localidad, de la discreción del oficial y todo lo demás. En cuanto a tiempos de procesamiento, una autopetición vaga de principio a fin puede durar de entre dos años a cuatro años. Por eso es importante mantenerse al día con lo de prima facia, y si usted sometió el ajuste de estatus de manera en conjunta, darle mucho seguimiento a eso. Otra vez, le recomiendo ir donde un abogado. Una vez aprobado el caso, en su totalidad, la visa vaga y la residencia, o sea, el ajuste de estatus, el resultado obviamente va a ser la green card. Y usted va a poder viajar fuera de los Estados Unidos y vivir como un residente permanente legal. Así que si usted está viviendo extrema crueldad, si usted está sufriendo porque piensa que no tiene ningún tipo de opción legal, no tiene ningún otro tipo de salida, y piensa que esta persona puede manipularlo, pues fíjese que usted tiene opciones, no se quede en esa relación tóxica, no permita que le agredan, porque existe la autopetición. Antes de irme, quiero explicar las consecuencias de someter una autopetición vaga frívola, que es una autopetición vaga frívola. Hay personas que, por ejemplo, entraron por la frontera o entraron con visa, se casaron con una persona para aprovecharse de él, y de manera frívola presentan una autopetición vaga para no tener que estar contando con esta persona a sabienda de que esto no es legal. De buenas a primeras le digo que el servicio de inmigración es muy incisivo al momento de investigar este tipo de proceso y de ser encontrado de que usted cometió una falta a sabienda de que esto es ilegal, usted va a terminar con una orden de deporte. Obviamente de no establecer que tiene los criterios de elegibilidad legales para estar en los Estados Unidos. Así que haga las cosas bien, sea honesto y yo le deseo muchísima suerte. Yo soy licenciado Espinal, dime qué piensas tú de todo esto. Déjame tu comentario.